buenas tardes gente bienvenidos a mi canal p2gamer285 y daros la noticia ya tenemos la versión y la actualización 1.49 ya está probando un poquito y la decepción ha sido un poco tremenda bueno según esto leyendo en la página oficial de scs la climatología va a ser distinta según en qué país os encontréis o sea que lo han hecho lógicamente con la vista para que compren los dlc es pero bueno ahora mismo está lloviendo como podéis ver cuál ha sido la excepción tenía que ser mejor el suelo se sigue viendo seco el camión se sigue viendo seco a ver si puedo pasar por aquí el camión se sigue viendo totalmente seco ahora vamos a esperar un poco de día que se haga de día pero el suelo totalmente seco yo no sé cuál es el trabajo de los probadores pero vaya el cielo pues se han cambiado un poco la forma de los relámpagos como podéis ver por ahí uno por aquí podéis ver a ver si pasamos el rayo por ahí otro pero nada en el otro mundo o sea lo curioso es que según en qué país estés vas a ver el clima de una manera o de otra o sea que si o si tienes que comprar los veloces que no va a ser el caso porque no voy a comprar ninguno si ha cambiado un poco lo que es la lluvia de la luna delantera del cristal digamos no sé y vamos a ir viendo a ver sobre la marcha a ver si se accedería y a ver cómo se ve pero bueno está todo estratégicamente pensado para que compré los los fue a que compré los mapas los DLCs eh eso os lo digo por delante o sea no se ve ni un charco no se aprecia ni cómo caen las gotas en el alfactor no sé si vamos a tener que viajar a a Washington para ver el suelo mojado o no entiendo vamos a ver si se accedería voy a apretar queda poco voy a subir el modo lluvia a tope para verlo a ver cómo ahora funciona otra cosa que tenemos que seguir roto bueno hay algún golpe de gráfico que es por la cámara ya llevamos puesta vamos a ver si empezamos a algún sitio para dormir y os puedo enseñar cómo es la lluvia de día yo creo que sonaban antes mejor los trenes eh los relámpagos sí que lo han mejorado bien, está bastante bien pero para el que tenga el mapa base pues no va a poder casi disfrutar de de la climatología porque me imagino que habrán puesto el clima diferente los mapas nuevos no sé esperemos que en el euro esté mejor hecho porque en el American el suelo queda lo que más llama la atención se ve igual se ve igual bueno pues a mi personalmente no me ha gustado eh no sé cómo los beta no se dan cuenta de estas cosas no sé para qué tienen a llevar casi dos meses la beta 149 no sé para qué porque no se dan cuenta de esto las retas los detalles que los probadores el otro día ya vi a un streamer hablando del juego pero bueno claro como le regalan el juego pues tienen que regalar en los dlc después tiene que hablar bien el suelo se ve totalmente seco y se ven las gotas y se aprecia la gota ni nada bueno son las 4 de la mañana a ver si se va haciendo el día y podemos observar como llueve y ahora veremos lo de los camiones usados que bueno eso yo creo que se va a parar los nuevos y y sirviendo los rayos rayitos pues antes no estaba los rayos ahora adivina que mapa que dlc tienes que comprar para ver el mapa el clima diferente porque no te dicen en donde claro que tenemos que parar a descansar bueno el clima de amanecer también lo han cambiado lógicamente vamos a ver cómo es todo eso y que y ¡Suscríbete! En un momento no encuentro incidencia. En el cristal sí que se notan mejor las gotas y eso, sí que es verdad. En los laterales yo creo que sirve igual. No sé, sí que le han puesto un poco más de niebla parece. Gracias. 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 Los remolques secos. vamos a bajarle la lluvia vamos a bajarle la lluvia vamos a bajarle la lluvia a ver cómo se ve el cielo claro vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a bajar la lluvia Gracias. Bueno, parece que se va abriendo el cielo por ahí. Gracias. Gracias. Pues nada. Esto... No sé, está despejado, pero sigue lloviendo. Ahí podéis ver las sombras de las nubes, eso sí que está bien. como se oscurece y se aclara según las nubes las nubes que tenemos por encima si que va lloviendo poquito a poco va dejando llover parece gracias ya casi ahí va que no quiero bueno no se ve lloviendo pero aquí no se me cae nada tanto como podéis ver ahí va creo que me confundí bueno ahora vamos a terminar que solo quería enseñaros la actualización ah vale vale es que tenemos el punto marca oeste aquí bueno amigos pues lo que os dije a vuestros comentarios pues ha parecido remolte seco también seco asfalto seco no se notan las gotas en el suelo con el charco los rayos del sol que no se veía Vamos a ver el radio Hemos bajado La barra de la lluvia Pero veo que sigue lloviendo Con ganas Ahora le bajamos otro poco Bueno, tampoco es que se note mucho las nubes O sea, está entre sol y nublado Pero va bajando el color Se oscurece, se aclara Pero queda más En algún sitio se que se notan las nubes Aquí, por ejemplo Mucho hincapié en el silo Pero poco hincapié En el asfalto A ver, vamos a bajar un poco la barra Porque parece que no deja llover Y eso que la tenemos al mínimo A ver, vamos a bajar un poco la barra A ver, vamos a bajar un poco la barra Y eso que la deja llover Y eso que la deja llover, ¿no? Gracias. 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 Bueno, si vamos por fuera parece que no llueve Y... Ya va parando A ver el cielo Ya se ha vuelto Bueno, si se ve más realista Por dentro del camión también Ahora vamos a ver cómo oscurece ¿Qué os parece gente? Bueno, yo creo que el cielo con el sol... Opa, 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 grabamos Ahí se van viendo como antes las nubes Vamos a ver si echamos gasolina Ya... 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 Esta obra de asfalto es nueva Ya... 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 Vamos a ver si va anocheciendo, vamos a oscurecerlo, vamos a ir a un taller, lo quiero ver de noche despejado, la orden de 5, 1. Vamos a ver si podemos dormir aquí, algún área de descanso. Hay un área aquí de descanso.